Este domingo se anuncian redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE. El objetivo, arrestar y deportar aproximadamente un millón de personas con orden de expulsión por parte de la Corte en 10 ciudades de Estados Unidos, entre ellas Nueva York, Chicago, Denver, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Baltimore, Atlanta y Houston. Para los expertos, lo nuevo no son las redadas, sino las condiciones actuales en las que se presentan y por las recomendaciones que algunas organizaciones han girado para evitar la deportación y pedir asesoría legal. Las detenciones y arrestos de migrantes enredadas, eso no es algo nuevo. Lo nuevo en este punto es cómo en las últimas dos semanas, en este contexto, donde hay un acuerdo con México, donde el número de personas que se han reportado que han pasado por las fronteras de los países de Guatemala y México han superado en cifras. Estamos hablando de que México ya reporta más de 500 mil personas que han ingresado a su territorio solo en este año, de los cuales 100 mil ya han sido deportadas. Algo que no había ocurrido y es el hecho de personas hondureñas que ya tienen una condición migratoria o que están a la espera de una decisión y frente a los cambios de política en Estados Unidos y a cada vez más ser estricto con la revisión de los casos, pues ya no solamente estamos hablando de personas bajo TPS, personas bajo DACA, personas con residencias, sino que estamos hablando en general un riesgo para cualquier persona que sea migrante en Estados Unidos. Se descarta que pese a la gran cantidad de compatriotas que han sido deportados, los cuales ya suman 65 mil en lo que va del año, bajen la cantidad de remesas y de preveerse más deportaciones por las redadas, este no tendrá un impacto en el crecimiento de remesas hacia Honduras, las cuales significan el 18% del Producto Interno Bruto del país. Creo que las redadas tienen más un efecto psicológico en los compatriotas, de incertidumbre. Obviamente puede ser que alguno de ellos caiga en estas redadas y sean deportados, pero a nivel macro yo no creo que esto vaya a incidir realmente en el nivel ni en el crecimiento de las remesas hacia Honduras. Eso es lo que pasa, que el fenómeno es un fenómeno que ha sido recurrente en el pasado, no es que no haya habido deportaciones, realmente el gobierno de Obama fue bastante fuerte en deportaciones hacia Honduras, pero siempre se da, y pese a las limitaciones ahora en la frontera, el hecho de que México haya endurecido su política, siempre hay la posibilidad de que entren hondureños y eso va a mantener, por lo menos en los próximos 3 o 4 años, las remesas familiares creciendo a un ritmo entre 6 y 8%. Para HCH Noticias, con imágenes de Gerson López, les informó Nirvana Velásquez.